Empezamos Fusión Deportiva el día de hoy y nos encontramos con Osvaldo Ortuño, quien es el vocal del Club de San José, por invitación de Huáscar Antezana. Osvaldo, bienvenido a Fusión Deportiva. Bueno, muchísimas gracias, María José, por esta entrevista y bueno, estamos dispuestos a lo que ustedes dispongan. Osvaldo, tenemos algunas dudas sobre el tema del técnico Assad. Se presentó que iba a realizar una denuncia a la FIFA por el tema del sueldo, de que no se había pagado sus sueldos en este tiempo que estuvo trabajando en San José. ¿Cuál es la postura del club en este caso? Bueno, prácticamente el técnico Assad, que ha sido un buen técnico, ha llevado al club a una buena posición en estos momentos, que estaríamos a tres puntos del puntero. Y bueno, la actitud del técnico Assad, bueno, ha sido extradeportiva también cuando estuvo él presente. Entonces, por eso también no se tuvo una buena relación de esa parte con el técnico. Entonces, por eso vino también las amenazas de que iba a demandar y todo aquello. Entonces, el Club San José también tiene su respaldo. En lo que se refiere, el técnico Assad tiene un contrato con el señor José María Cuellar. Ya no tiene un contrato directo con el Club San José. Así que, de esa parte, nosotros nos sentimos tranquilos. Nuestro asesor legal también tiene toda la documentación correspondiente al técnico. Así para que la ciudadanía no se ponga alarmante sobre este tema, el técnico Assad tiene contrato con José María Cuellar. Entonces, no se le va a cancelar el club, no va a cancelar al técnico Assad por el trabajo que ha realizado, sino que el compromiso sería por la empresa de José María Cuellar. Bueno, si vamos por la parte legal, tendría que ser directamente con el señor José María Cuellar, ¿no? San José no tendría que ver mucho en este tema. Pero, se valora todo lo que hizo el técnico Assad en todo ese tiempo que fue técnico de San José. Entonces, el club también no va a quedar indiferente en esa parte, ¿no? Se le va a agradecer, como tiene que ser, en la parte económica de los días trabajados por el técnico. ¿Estos días de cuándo contaría? ¿Estamos hablando desde que comenzó la Copa Libertadores en enero hasta la última fecha con el partido de Blooming el 11 de marzo? ¿Los jugadores del plantel santo, los que estarían como primera línea, no están entrenando, no tienen técnico con quien entrenar en ese momento? Bueno, estuvieron en contacto con el técnico Assad todavía hace unas dos semanas con el preparador físico, y los jugadores tenían una rutina ya de entrenamiento mediante el internet, mediante Zoom. Entonces, los jugadores han estado entrenando también este tiempo. Osvaldo, ¿los del plantel de reserva están entrenando? Bueno, ninguno. No, no están entrenando porque estamos prohibidos también de que existan entrenamientos de parte de esto del COVID, por órdenes también de la FIFA y de la federación. ¿Y de manera virtual tampoco? De manera virtual, eso se estaba viendo todavía, más que nada se preocuparon, más que nada con el plantel profesional, pero sabemos de que el profesor Mancilla también ha estado en comunicación con los jugadores de las reservas, tal vez no tan seguido, pero sí estaban en un buen contacto. Tenemos dudas, Osvaldo, sobre el tema de la situación económica. ¿Se les ha terminado de cancelar a los dos jugadores? A Kevin Ceseri, por ejemplo, no se le había cancelado ni siquiera el 10% de su sueldo. ¿Cómo es la situación? Bueno, con respecto a Kevin Ceseri, el jugador estaba pidiendo que se lo mande por banca. Estuvo pidiendo que se lo mande por Western Union, por Paypal, había varias opciones para él. Se le quería cancelar. En esa época, cuando llegó ya el dinero de la Comebol, se le quería cancelar a todos, pero el jugador prefería que se le pague por banco, por Western Union, etcétera, por eso de los intereses. Entonces, por eso hubo problemas de no cancelarle a Ceseri. Ahora, como está también camino a Oruro, entonces él prefiere recogerlo en persona, tal y como tiene que ser, o sea, el monto total, sin que tenga ningún descuento. Está bien. Osvaldo, también tenemos dudas. ¿El plantel de reserva ha cobrado sueldo? ¿Se les ha cancelado? ¿O cómo están viviendo la situación de la cuarentena? Han cobrado. Sí, todos cobraron, todos los que estaban aquí en Oruro, cobraron lo que tiene que ser de la parte del dinero de Comebol y FIFA. ¿No se le debe a ninguno? No se le debe a ninguno de acá. Porque teníamos entendido de que a Joaquín, uno de los que está en el plantel de reserva, en la parte de portería, no estaba cobrando, se le habían pagado algunos días de dinero, pero en toda esta cuarentena no se le había cancelado y él estaba teniendo dificultades. Bueno, prácticamente se habló con toditos, en algunos posteriores a lo que llegó el dinero, se conversó con todos y se le llegó a un pequeño plan de pagos. Entonces, se le estuvo cancelando hasta llegar al monto total. Listo. Gracias, Osvaldo.